Datos escalofriantes y perturbadores de asesinos seriales Manuel Pina Babbitt, conocido como Manny Babbitt, fue condenado por múltiples robos, por abuso físico y por haber asesinado a una de sus víctimas. Hasta hoy no se sabe muy bien de qué manera lo hizo. La ejecución ocurrió en California. Lo curioso es que Manuel Pina Babbitt, además de ser un asesino, era un veterano de la guerra de Vietnam, y mientras estaba en la silla de la muerte, recibió el corazón púrpura como reconocimiento por lesiones en la guerra.